¿Qué es lo que dice tu yo-yo favorito sobre ti? Los fans de Jonathan suelen ser muy respetuosos con la gente, son de los que dicen buenos días en el metro y le hablan de a usted a su jefita. Les gusta mucho ver novelas o dramas juveniles, no son personas agresivas, pero cuando están molestos suelen perder la cabeza. Por otra parte, los fans de Joseph son todo lo contrario, suelen evadir sus problemas escapando, desapareciendo o fingiendo su muerte. También tienden a ser un poco infieles y tener hijos regados. Algo bueno de ellos es que suelen ser muy talentosos en aquello que se proponen, en otras palabras, tienen un IQ mayor al promedio. Los fans de Jotaro le hablan de güey a su mamá, pero son los que le dan el mejor regalo en el día de las madres. Toda la vida trae gorra, tanto que ya parece que se fusionaron con su cabeza, tiene mirada de pocos amigos, pero solo es para aparentar rudeza. En realidad, son muy protectores, en especial si estás chiquito. Los fans de Jotaro que lucen por muchas cosas, pero suelen tener el mejor cabello de todos, son vanidosos, pero no metros sexuales. Su papá se fue al gabacho o tiene otra familia. Por último, se toman los comentarios muy a pecho, es mejor que los trates bien. Los fans de Jotaro no todo el día se la pasan en la calle con sus compas, son serios, pero sí se saben rifar un tiro. Son personas muy tranquilas, pero ya enojados en su mentira te mataron de mil formas diferentes. Por último, son fanáticos de las películas del padrino y en general saben ser buenos amigos. Bueno, yo diría que bastante. Los fans de Jolene sufren cada vez que van a la iglesia por alguna extraña razón. Se les pasa más rápido el tiempo de lo normal y por eso suelen ser un poco impuntuales. Son un poco rebeldes y por esa razón ya los han corrido de su casa un par de veces. Por último, suelen ir mucho al baño, no preguntes por qué. A los fans de Jolene ya les empieza a doler la espalda a pesar de que están en los veintes. No suelen tener muchos amigos porque son tímidos, pero cuando logran congeñar con alguno, no se separarán de él jamás. Los amigos son amigos. Además creen que Jesucristo es un yoyo y ya hasta quieren formar su propia iglesia. Y eso lo dicen porque creen que la parte 7 es la nueva biblia. Los fans de Estellos que suelen ser muy olvidadizos. Es tu compa que parece que no tiene familia y siempre anda en tu casa. Tiene cara de menso y es porque lo es. Y por último, acostumbra a ser súper social por mensajes, pero en persona no habla. Hasta parece que viven dos personas en el mismo cuerpo. Los fans de Jolene, bueno, son como cinco y uno está enamorado de Dragona. Ya saben, lo normal.